Hace tiempo que ya no era sincero, la verdad es que me enamoré de otra Y también le prometí el mundo entero, aunque digan que aún la relación es corta Me parece que es tan exagerando, le daría lo que sea, hasta firmaría un contrato Si contigo yo no tome el mismo trato, tal vez tenés cuidado demasiado Tal vez ya iba buscando amor por otro lado Si ante tus ojos voy desesperado No es que perdí mi rumbo, ya andaba despistado Por eso no te había comentado que de tu fan me he enamorado Lo que es pasado se fue, desde que me la encontré Me aligeró cada verso, cada paso, cada abrazo entre sus brazos Duele decir adiós, pero no duele tanto si el corazón está en otras manos de antemano Se acabó así de plan Me parece que es tan exagerando Es que es tan coqueta que casi que no es pecado Si es que antes ya te había olvidado Tal vez tenés cuidado demasiado Tal vez ya iba buscando amor por otro lado Si ante tus ojos voy desesperado No es que perdí mi rumbo, ya andaba despistado Por eso no te había comentado Por eso no te había comentado que de tu fan me he enamorado O no te dediqué a nada Yo cela me va sin poner Se acabó así de방arse